Los antiguos pueblos que habitaban Rusia y otros países de Europa del Este compartían creencias y tradiciones que transmitían de generación en generación. Entre las diversas historias sobre monstruos y seres místicos presentes en el folclore eslavo, la Baba Yaga destaca por su aspecto cruel y sus extrañas costumbres. Baba Yaga es el arquetipo de las brujas en la antigua cultura eslava, pero a diferencia de otras versiones presentes en las creencias occidentales, Baba Yaga no se limita a realizar hechizos en calderos o a volar en escobas mágicas. Su aspecto es casi repulsivo, con una nariz larga y adunada, unos ojos anchos y crueles, una piel muy arrugada, un cuerpo delgado y una amplia sonrisa maliciosa, siempre caminada encorvada, aparentando una cierta fragilidad provocada por la edad, pero en realidad esto le sirve para ocultar su verdadera naturaleza caníbal. A Baba Yaga le encanta devorar carne humana, especialmente la de los jóvenes. Al hacerlo puede prolongar su vida útil. Las viejas leyendas cuentan que Baba Yaga vive en lo más recóndito de los bosques más oscuros, donde construye una cabaña muy peculiar que se mantiene en equilibrio sobre una o dos patas de pollo. La presencia maligna de Baba Yaga hace que su casa esté rodeada de una vegetación oscura con musgos y setas venenosas creciendo en los alrededores. Se creía que incluso los animales salvajes evitaban acercarse a un lugar tan oscuro. Por si esta aura fúnebre no fuera suficiente para intimidar a cualquier posible invasor, la Baba Yaga incluso decora su choza con huesos humanos, dejando claro cuál será el destino de quien se atreva a entrar en su territorio. La cabaña Baba Yaga sigue protegida por una poderosa magia que tiene como objetivo principal mantener la puerta sellada, siendo necesario pronunciar el siguiente conjuro para abrirla. Cabaña o cabaña, de la espalda al bosque y tú frente a mí. Baba Yaga utiliza un gran pilón de madera volador como medio de locomotion y con la ayuda de una escoba de paja se dirige en la dirección que desee. Rara vez Baba Yaga sale de su casa y cuando lo hace suele ser en busca de nuevas víctimas o en busca de ingredientes para sus hechizos. Si una persona es capturada por Baba Yaga, todavía puede tener una oportunidad de salvar su vida. Para ello, será necesario ofrecerse a ayudar a algunas tareas domésticas como cortar la leña, barrer el suelo o preparar la comida. Estos actos de bondad pueden ablandar el amargo corazón de Baba Yaga, salvando así la vida de la pobre cautiva. Pero Baba Yaga no es siempre la villana de la historia. En algunas historias puede incluso presentarse como una figura materna en ayuda a quienes han sufrido alguna injusticia en sus vidas. Algunas personas también buscan la ayuda de Baba Yaga pidiéndole talismanes protectores o ciertos hechizos curativos. Pero es importante ser cauteloso ya que es un riesgo confiar demasiado en la vieja bruja. No se sabe con certeza cuándo apareció la leyenda de Baba Yaga. Probablemente se trata de una figura ya presente en las antiguas creencias paganas y tal vez haya sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo. Sea cual sea su origen, la creencia en Baba Yaga sigue estando muy extendida en la cultura eslava hasta nuestros días, manteniendo siempre vivas las tradiciones e historias de tiempos pasados.